Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es sábado, algo de julio, madre mía, de octubre Hoy es sábado, sábado, sábado 14, si no recuerdo 14 de octubre, estamos en casa, son las 12 y media de la mañana Y este fin de semana pensamos hacerlo, literal, en casa Y no salir, no tenemos planes de ningún tipo, ni de comprar nada Porque no tenemos nada que comprar, sinceramente, es que pensemos Entonces hemos dicho, bueno, vamos a hacer cosas de casa Que necesitamos hacer Y así también pasamos un poco de tiempo con las niñas tranquilamente Ya que nos hemos ido a Italia, hemos estado por ahí constantemente Y hemos dicho, venga, vamos a hacer un fin de semana un poco más tranquilo Y nada, hoy nos hemos levantado a las 8 de la mañana No, a las 8 Me he despertado, no, Ricardo y yo La siguiente ha sido Lidia y la última Marta O sea, Marta es casi la que más duerme Me parece increíble De hecho, se ha despertado, pues eso, a las 8 y media se ha despertado Marta, Ricardo A las 8 y media Y se fue a acostar ayer sobre las 11 O sea, la pusimos a dormir a las 11 Así que, bastante bien Seguimos con la noche completa de sueño Que es increíble Y ella se sigue despertando con una sonrisa O sea, es increíble Porque es que tú la miras y ella sonríe Es increíble No duerme más o menos durante el día Mucho Se despierta Tú la miras Y está contenta Y es como, Marta, por favor ¿Por qué está siempre riendo? Pero bueno, no lo sé Supongo que al final también Indirectamente nos ve a nosotros Y se alegra No lo sé Y también con Olivia Con Olivia O sea, Marta tiene como admiración Tiene casi 3 meses Pero ve a Olivia Y es que también se ríe Además la sigue con la mirada Es increíble Yo creo que van a ser Casi, casi inseparables Pero bueno Hoy, plan de hoy que tenemos principal Es pintar el garaje Como sabéis Bueno, Olivia me está tirando de la camisa ¿Qué quiere? Hola Hola Como sabéis Vamos a pintar O sea, compramos pintura Para el garaje Entonces vamos a pintar La pared del garaje O sea, la zona de gimnasio Y luego también Como compramos Visteis en el IKEA Los espejos Nuestra idea también es poner los espejos Y acabar con eso hoy Va a ser difícil seguramente Porque Marta no duerme Y Olivia también tiene ganas De estar activa Entonces va a querer pintar Pero bueno Yo creo que va a ser también divertido Va a ser una experiencia diferente Entonces por eso me he puesto yo Vestida de negro total Me he puesto legis negro Camisa negra Porque he dicho Si vamos a pintar de negro No me quiero manchar Entonces al final Esta ropa me da un poco igual Relativamente Y he dicho Venga, me pongo negro Para pintar de negro Hola, aquí estamos Olivia está poniendo los zapatos No creo que no sabemos Si son necesarios Pero bueno No pensaremos Olivia se va a poner los zapatos ¿Cuáles zapatos te vas a poner? ¿Esos? Si, ahora te los pone mamá Ha sacado los calcetines Ah bueno Lo vas a intentar tú Muy bien Que bien Estás poniendo el pie incorrecto Pero bueno No pasa nada Al final Estás intentándolo ¿Verdad? Campeona Y nada Aquí tenemos a Ricardo Que ahora se nos ha puesto Un poquito malo Y que aparte tú estás un poco malo ¿No? Ahora ya estamos prácticamente Las dos buenas Olivia y yo Aunque bueno Olivia ha sido un poco Con un pelín de tos Y ahí está Y ahora Ricardo Que eso nos ha puesto malo A turno Después No, después esperemos Que ya no haya más Ya acaba el turno Acaba el turno Bueno, nos vamos a poner los zapatos Que vamos al garaje Primero los calcetines ¿Verdad? Sí ¿Dónde pone la mala calcetín? Zapato Zapato El otro calcetín Y ahora nos ponemos Zapato Zapato Ahora vamos a poner estos Porque estos son viejos ¿Verdad? Y como vamos a pintar Pues que no se estrope la ropa Zapato 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 Los zapatos de mamá Son grandes ¿Eh? Guau Y hola chicos Vamos a pintar Vamos a pintar Vamos a pintar Vamos a pintar ¿Qué vamos a hacer? Pintar Pintar Y aquí tenemos a la pequeñina Que está jugando con sus herramientas Y es súper gracioso esto Porque Tiene un montón de herramientas Son A ver son de plástico Pero como Plástico duro O sea que de verdad tiene un montón de cosas Por aquí abajo hay más Mira todas las cosas que hay aquí Y luego las puedes quitar Como el tornillo Lidia se enría un montón ahí Las puedes quitar con la mano Y yo creo que también las puedes quitar con esto Mira Lidia Así mira Guau Está súper guay Y así se entretiene Bastante Súper divertido tenerlo aquí Sobre todo en el garaje Oh guau Gracias Tenerlo aquí en el garaje Le encanta Bueno lo hemos sacado aquí Para que tengas más espacio Y este es como está actualmente El gimnasio garaje Entonces ¿Qué haces tú? No sé si os acordáis Que Ricardo lo hizo En un vídeo ¿Se acuerda? O sea Vosotros podéis creer La memoria que tiene esta pequeña Guau Que bien lo hace Bueno entonces Tenemos aquí toda la pared Solo vamos a pintar Esta pared Porque Esa de momento No es necesario Vamos a pintar Sí Y luego los espejos Los tenemos aquí Aquí tenemos los espejos Y aquí estoy yo Que al final me he tenido que poner una chaqueta Porque es que tenía un frío Exagerado ¡Hola! A esta pequeña le va a encantar Los espejos Entonces nuestra idea es ponerlo Vamos O sea No los hemos vuelto a medir Bien bien Pero yo creo que Como tenemos seis Haremos uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Pero bueno Os lo enseño Vamos a empezar A sacar pinturas Y esas cosas Guau Guau Pintura Pintura Guau Que sensación más rara Guau Todavía no he llegado abajo Porque Me cuesta muchísimo No, Olivia, cariño Espérate Lo hace mamá, ¿vale? Ahora lo hace Olivia Ahora mamá ya tiene tus pinceles preparados Guau Ya tenemos casi la pintura Aunque parezca Más azul ¿Azul? A mí me parece casi gris Sí, un tomo entre azul y gris ¿No? No, Olivia, no se toca, cariño Guau ¿Qué me parece? Está ya lista Bueno, hemos puesto también aquí El plástico Porque así no se ensucia Luego quitas el plástico Y no se ensucia Tienes que tirarlo O limpiarlo Directamente Plástico fuera Y luego aquí tenemos El tincel de la Olivia No sabe qué hace Porque claro No lo ha hecho Ah, mira, sí sabe Y este Supongo que se va a ¿Por qué? ¿Por qué ha ido para allá? Yo no me parece que lo sabe Tomamos No lo sé Empezamos a pintar Y ahora Olivia hace así Mira así con la manita Chuchu Chuchu Y así Wow Ahí, muy bien Wow, 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 wow Wow, wow, wow ¿Cómo se ha hecho la nariz pinta? Olivia 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 ¿Qué ha sucedido? Tienes que la nariz pinta Ahí Así un poquito Un poquito solo, ¿vale? Wow Wow Ah, no, mira Aquí ya se parece Uh, la mano Madre mía Me estoy pintando la mano Qué guay Wow ¿Qué te parece? Sí No Ok Ya lo tenemos que hacer todo solo Y se pesa mucho, Olivia ¿Te ayuda mamá un poco? Así Cógelo Ay ¿Qué es eso? Es pequeño Cógelo Cógelo Al final no tiene que poner plástico un poco así superficial Porque si no Esto iba a acabar mal Pero bueno, al final como el suelo es negro Las manos Ahora luego nos limpiamos las manos ¿Se las enseñamos a papá? Sí Mira cómo tenemos las manos, papá Mira ¡Ay! ¡Qué manche, mamá! Tengo las manos negras ¿Cómo estás checando? ¿Eh? ¿Ves como tu hermana que tiene problemas de la cámara? ¿Sabes cómo la cámara te cayó? ¿El mismo? ¿Sí? A ver ¿Qué chas? ¿Qué estás checando? ¿Un gatino? Hora de comer Hoy tenemos sobras Lo mismo que comimos ayer creo que fue No me acuerdo Son los garbancitos Y comemos todos juntitos Marta Bonita Hola bonita Y hoy literalmente comemos todos juntos Marta dice que también quiere participar Pero bueno así va aprendiendo El gusto de comer Indirectamente Obviamente Sí y no ¿Por qué? Pero ella quiere estar aquí Entonces nada La tenemos aquí Ella va mirando Quien come Que come Y va abriendo la boca Y va diciendo Bueno y a mí cuando me toca Obviamente ella ya ha comido Antes que nosotros Pero nada Aquí estamos Con las manos siempre ocupadas Pero mirad que bonita está Es que más bonita Es más tranquilina también Preciosa Y chiquitina Está mirando a Ricardo Yo creo ahora Mi papá Mi papá Mira que ojos más bonitos Es que tiene unos ojos más bonitos Y Muy preciosa ¿Estás ayudando a papá? Sí Papá está un poco así Está un poquito Cada vez más malillo Está aguantando el día Solo son las dos y media Ricardo Y esta pequeña Seguramente no quiera dormir La siesta Y esta otra Está aquí en mi brazo Con el chupete Que la verdad es que Le está gustando el chupete Si puede lo deja Pero en general Le gusta Lo que pasa es que le está costando Dormir también Las tres de la tarde Ya hemos comido Marta parece que se ha dormido Olivia parece que también Y Ricardo ha dicho Yo también voy a dormir Digo bueno venga Venga Vete a dormir A descansar un poquito A ver si te pone bien Porque claro He metido a Olivia y yo mala Ahora él Es un rollo Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? No pasa nada El sábado también puede descansar Más todavía Porque al final Él trabaja de lunes a viernes Entonces Pues el sábado también quiere descansar Y yo normalmente El sábado Cuando quiero hacer cosas Entonces me resulta O sea Es más difícil en ese sentido Pero bueno Él tiene que descansar Está descansando Y he dicho Mira sabes que En vez de yo meterme en la cama Que me metría en la cama Y me dormiría en una siesta Pero A mí me gusta ponerme un objetivo E intentarlo Intentar conseguirlo Y mi objetivo de hoy Es por lo menos Intentar pintar el garaje Sé que no es mucho Pero Con dos niñas es difícil No me puedo poner objetivos muy O muchos objetivos al día Porque luego no los consigo Luego me siento mal conmigo misma Porque digo O me agobio Y digo Que no lo he conseguido Entonces Intento ponerme un objetivo Y decir Ok Intento hacerlo Y así Si lo consigo Estoy más contenta Me siento mejor Entonces eso Así es como vamos ahora Ricardo ha pintado Así rápido un poco Para que no se secara la pintura Lo que estaba afuera Entonces obviamente Está mal pintado ¿No? Claramente Pero la cosa es también Que Como van los espejos aquí No sé si pintarlo Todo 100% bien O depende de la pintura Que tenga Yo creo que de hace Como un marco Es que espérate Que no llego Como un marco De fotos Por así decirlo Entonces pintar Todo lo de fuera Bien, bien, bien Y lo de dentro Que seguramente Vayan los espejos Pintarlo un poco Así, así Luego Veo que sigo teniendo pintura Lo pinto todo 100% bien Y ya está Entonces depende un poco De la pintura Así que nada Vamos a ello Vamos a seguir pintando Lo único Que como Esto no es una pared recta O sea Sí, es una pared recta ¿No? Pero como tienes Tus agujeritos Y eso Esas cosas Sus desniveles Podríamos decirlo No sé exactamente Como se llamaría Resulta más difícil Pintarlo Porque tú haces así Y no se pinta Tienes que ir un poco más Con otra Con el pincel Entonces nada Y esto también Lo mismo Entonces Voy, cojo este pincel Otro Y voy haciendo Estas Zonas Que ahora de verdad Aquí Una vez que estamos dentro Ya se ve Que el color Es un poco más negro Aunque es un poco Casi gris oscuro Lo veo yo Pero bueno Va a quedar mejor Que el color que hay Seguro Porque Seguro que sí Se lo digo yo Una horita Horita y media después Se ha despertado Una pequeñina Nos quedan dos Ricardo y Marta Siguen durmiendo Así que vamos a dejarlo Y os enseño el proceso Ya está Casi, casi La verdad es que Cuesta, eh Cuesta muchísimo Parece que va a ser Súper fácil hacerlo O sea, pintar Me estoy refiriendo Va a ser súper rápido Pero es que tienes que ir Muy lento Para que pille la pintura Todo, todo, todo Así es como voy O sea Queda todavía un poco O sea, quiero terminar la pared Porque va a quedar mejor Eh, pero Cuesta Lo que os digo es eso Que seguramente O sea, la parte de arriba La tiene que hacer Seguramente Ricardo O la haré yo No sé Eh, y luego ya Si no ves Si nos acercamos Se ven mucho Malas imperfecciones Pero como ahí Llan los espejos Pues no me quiero Centrar tanto Así que nada Así voy Me he puesto aquí Mi musiquita Y yo iba pintando A gusto solita Día siguiente Y así es como está El resultado De la pared No ha quedado súper bien Porque En toda esta zona Al final nos quedamos Sin pintura Si nos acercamos La verdad es que se ve Bastante mal Mirad Y allí En esta zona también Es que no se ve Cien por cien negro Es muy, muy, muy Difícil pintarlo Entonces yo creo Que por ahora Lo vamos a dejar así Y luego Cuando nos apetezca Yo que sé En un mes Como que a lo mejor En tres meses Volvemos a por pintura Porque mira No ves aquí Ya no se ve tan mal Ahí depende De donde mires Entonces nada Ah, bueno También pinté El bench El banco Ricardo también pintó Un poco de suelo De hecho Se lo llevó Hasta ¿Dónde te llevaste La pintura? Hasta la alfombra Del salón Perfecto Gracias Ricardo Entonces nos hizo La amable Tengo un poco De pintura azul Si quiero darle otra capa Aquí No, no tengo ganas Ahora como ahora Pero bueno Eso habrá que Limpiarlo O hacer algo Pintamos el este Lo que he dicho El banco Que quedará mucho mejor Luego está La zona de herramientas De Olivia Que no sé exactamente Si hacer un swap O sea ponerlo Uno aquí Y este allí No sabemos Ahora vemos Vamos a empezar A poner los espejos Que los tenemos aquí Y luego estamos sacando Todas las cosas también Para limpiar Lo que es el El suelo Del gimnasio Porque como podéis ver Ya que Ricardo Pintó hasta la alfombra Del salón Pues Obviamente tenía Que pintar aquí también Así que nada Vamos a ver Cómo estructuramos Los espejos Estamos viendo aquí Lo que son Las instrucciones Que sinceramente Para ser un espejo Tiene bastantes páginas De instrucciones Y se las estoy enseñando A Ricardo Y me dice Ricardo Hay que hacer una web Y el muro Y Ricardo Dice Venga Ahora te voy a decirlo yo Sí Perfecto Mi especialidad De muera El muro recto De verdad No sabéis Porque Ricardo En esta casa Recuerda Cuando querías poner Las Ay ¿Cómo se llaman? Las cortinas De nuestra habitación Algunas habitaciones Ha sido fácil Otras Vamos Parecía que habían venido Alguien Y nos habían Abujereado la pared Había venido alguien Con una pistola Ay Ricardo No es su especialidad Así que Vamos a ver Cómo salimos de esta Un ratito después El que no sabía Hacer agujeros Lo ha conseguido No, todavía sigo Sin saberlo Pero Pero lo está haciendo A ver si es Cómo van los espejos Ya ha puesto tres Seguidos Uno encima de otro Bastante bien ¿No? ¡Wow! Bueno Obviamente Esto todavía está sucio Y hay que limpiar Un poco Lo que son Las marcas esas El suelo Bueno, como están Pero claro Esto es un Un working process Working progress Progress Así que ahora quedarían Esos tres Justo en el lado Donde está Ricardo ahora Lo único que es que Esta parte de aquí También la tenemos que dejar Bien arreglada Porque claro Se va a ver con los cristales Prácticamente todo Así que nada A ver si Ricardo acaba esta tarde Y luego ya quizás Mañana Hacemos un poco De limpieza Del suelo Por aquí Ricardo Tú echas la cosa Paula y Olivia Porque claro La has parado Ya no puede jugar Y eso Ya mañana Seguramente la acabamos Pero bueno Lo enseño para este vídeo Y aquí no sabemos Qué ha pasado Mirad la cabeza de Ricardo No tiene cabezas Y mira yo O sea Si yo me pongo de puntilla Tampoco tengo cabezas ¿Qué habrá pasado aquí? Se están los espejos bien No lo entiendo ¿Qué ha pasado? Hay una separación aquí Que será de un milímetro Pero es demasiado No pero es que aquí también Es lo mismo casi Es lo mismo Porque le he puesto Lo mismo en mi forma Pues entonces no sé Mira, mira, mira Mira Es que se te quita Pero mira Si estás así No Si estás así Sí Qué raro Unos días después Y os voy a enseñar El resultado final Del garaje Vamos allá Quería hacer esto Que queda más intrigante Bueno Pues este es el resultado Final del garaje Como podéis ver Al final Bueno, creo que sí Que lo enseñé Pinté el banco Hemos puesto aquí La zona de herramientas De Olivia Ahí sigue Lo de las botas de agua Y aquí tenemos Enganches Para poner Lo que son los chupasqueros Cuando vengamos Que haya llovido Y esté todo mojado Y luego también Podríamos poner Si queremos zapatos O sentarnos A poner zapatos O lo que sea Y luego de aquí Tenemos la zona de gimnasio Mirad qué guay Lo único Que claro Ahora está lleno de espejos No, vamos llenos No hay muchísimos Pero Hay bastantes espejos Significa Que se ve Todo como el desastre En el otro lado Teniendo en cuenta Que esto es un garaje Entonces la verdad Es que también me da Un poco igual En ese sentido Pero No sé Quizás Lo que puedo hacer Porque a mí Mi objetivo sería Que todo esto Quede claro O sea Clear Sin nada Claro No existe O sea No significa lo mismo En español Que en inglés Clear Vacío Sin nada Y poner aquí Con lo que es Cosas para Olivia Para jugar Y para Marta En un futuro Obviamente también Pero No sé Porque claro Los sofás Tienen que venir aquí Porque está lloviendo La bici de Ricardo También tiene que estar Entonces sinceramente No lo sé Cuando se va a poder hacer esto Pero bueno Es mi objetivo Y luego Por aquí Lo mismo Tenemos el parasol La sombrilla Que es Sombrilla No sé exactamente Como se llama También en español Pero esa Hay que dejarla aquí Porque está lloviendo Y luego Los carritos De momento Están ahí Pero Estos Mi objetivo No sé si lo conto Alguna vez Son venderlos Cuando Marta Ya no puede usar este Porque este Es hasta los 9 kilos Entonces Vendría con Ese Este de aquí Y esta rueda Eso se iría Porque ahora Nosotros Lo que tenemos Es prácticamente El que usamos Es este Con la cosa De Marta Entonces Allá quedaría Que esto Muchísimo mejor Otra cosa Que he pensado Es poner aquí Como una Una tela O algo así Que se cierre Y así no se ve Pero bueno Esto será ya En un futuro Muy futurístico Luego al final Ah pero también Os quería enseñar Que al final Hemos puesto los espejos De otra forma O sea No sé si se aprecian Que tanto las máquinas No sé si se aprecian Al final hemos tenido Que poner Horizontal No perdón Vertical En vez de horizontal Porque salía raro En el vídeo O sea Estaban raros Estaban como cortados Cuando nos mirábamos Creo que lo he Lo he enseñado Aquí en el vídeo Entonces al final Hemos puesto vertical Un poco No están 100% perfectos Están un poco Algunos un poquito Más bajos Pero bueno Están puestos Que es lo importante Ricardo ha hecho Más o menos lo que podía Con el tiempo que teníamos Y ya está Prefiero que estén así Un poquito más Mal Por así decirlo Que no los tengamos Sí Que no los tengamos Y ya está Entonces cada uno Hace lo que puede Y la verdad es que El resultado Para verlo Hecho nosotros Yo creo que está Bastante bien Y luego nada Aquí está zona Gimnasio Como ya sabéis El suelo del gimnasio Que se ensucia Enseguida O sea Constantemente Lo fregamos y todo Pero mirad como está Es exagerado Y luego esta es la zona Como de Ricardo Y esta es mi máquina Que ahora tengo Contra el espejo Porque antes Teníamos espejo Entonces no la tenía Contra el espejo Y luego esta zona Pues la tenemos vacía Pues ya sea para mover máquinas O para Lo que sea Para hacer un poco De ejercicio Sin máquinas Lo que sea Así que nada Este es prácticamente El resultado A mí me encanta Y también me encanta La zona esta que hemos puesto Para Olivia Y luego también La zona de botas El banco No sé Me encanta Luego otro reto Que es que habría que hacer También es Volver a pintar el suelo Porque Veis el desastre Como está el suelo Pero bueno Eso también será en un futuro En un futuro Y volver a pintar la pared Seguramente la volveremos a pintar Pero ya como os digo También Depende de Por donde De por donde mires Por ejemplo por aquí Se ve bastante Mal pintado Pero ahora por aquí Ya no se ve tan mal pintado O sea de hecho Se ve hasta casi Está bien Pero bueno Por ahora yo creo Que lo dejamos así Luego ya en un par de Meses Años O lo que sea Ya quizás lo vuelva a pintar Pero por ahora Lo vamos a dejar así Así que nada Este es el resultado Del gimnasio A mí me parece gracioso Lo tenemos en casa Podemos estar con las niñas En cualquier momento Las niñas pueden venir aquí A entrenar Con nosotros Y no sé Me gusta mucho La idea Otro proyecto más Terminado Chau 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 Gracias por ver el video.